Ernesto y Celestina, músicos de la calle Mira, Celestina, entra agua en el granero Tenemos que arreglar el tejado antes del invierno Pero eso cuesta muy caro, Ernesto ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Estás triste, Ernesto? No, estoy pensando Tenemos que encontrar dinero Eso es todo Ernesto, tengo una idea Cuéntame ¿Dónde está tu violín? En el granero, ¿por qué? Porque tengo una idea fantástica Vete a buscarlo, Ernesto No, Celestina, hay que ir a la cama ¿Cómo ronca? ¿Así no podré dormir? Bueno, yo buscaré el violín A ver, a ver Piensa, Celestina ¿Dónde estará? Ay, ya lo veo Lo encontré Así, con mucho cuidado De uno en uno No se vaya a romper Ernesto Ernesto Despierta Despierta Vamos, dormilón Despierta ¿Qué ocurre, Celestina? ¿Por qué me despiertas? Mira, lo he encontrado Vamos, Ernesto Toca ¿Estás loca, Celestina? Rematadamente loca Te lo suplico, Ernesto Por una vez, haz lo que te pido Me gustaría dormir, Celestina Y continúa, Ernesto Mañana tenemos que tocar en la calle Estoy cansado ¿Dónde están tus partituras? Ah, sí Creo que... Espera Aquí están Ea, ya está bien No, toca otra vez, Ernesto Es precioso Ya vale, Celestina ¿Qué te parece? Maravilloso, Ernesto Entonces, ¿me lo prometes, Ernesto? Iremos mañana a tocar a la calle De acuerdo, Celestina Y ahora calla y duerme Ernesto ¿Estás guapísimo? ¿Qué te parezco, Celestina? Nunca te he visto tan elegante ¿Tú crees realmente que yo puedo ir vestido así, Celestina, a mi edad? Claro que sí, Ernesto Nadie hay como tú Estoy temblando, Celestina Cierra los ojos, Ernesto Esto no sirve de nada, Ernesto No han echado ni una moneda Se acabó, Celestina Venga, vámonos Ha sido un fracaso completo El violín se acabó para mí, Celestina Se acabó No, por favor, Ernesto Tengo una idea ¿Y si yo canto mientras tú tocas el violín? Yo sé canciones muy bonitas Es verdad, Celestina Vamos a intentarlo así Mañana, antes de salir, ensayaremos Ay, qué nerviosa estoy, Ernesto A la calle A tocar y cantar en la calle Allá vamos Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto Me pregunto ¿Quién serás? Ya está, lo tenemos todo contado Mira cuánto dinero Somos ricos ¡Ricos! Sí, venga, Celestina Ponte el abrigo que nos vamos de compra Apuesto, Ernesto A que este regalo sorpresa Es una bufanda Yo creo que lo que hay dentro de esta caja Son unas rapatillas Vamos a abrirlas Eso es Qué feliz soy, Ernesto Pero hemos gastado casi todo el dinero Y el tejado Va, para la próxima vez Ha, 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 ha Mua Gracias.